Ha sido un largo camino de enseñanza, ha sido un largo proceso. Diez años ya hemos cumplido con esta serie. Son más de 700 horas escritas de esta historia. La Mesa de los Cielos Las manotas. Aurelio. Me voy a levantar. Nosotros no necesitamos todos estos lujos, todo este dinero para ser felices, amor. Voy a vengar tu muerte. ¡Que salgas con las manos en alto! Yo entré desde un principio y nunca supe en lo que se iba a convertir esto. ¡Órale, par de campo! ¡Me van a escuchar! Pues sí, ahorita tengo emociones encontradas porque estamos en la sienda donde inició todo hace tres generaciones. Me siento con mucha responsabilidad en un proyecto enigmático que ha marcado una línea que ha cambiado, pues vaya, la industria de cómo hacer televisión en México. Se ha convertido en el drama de acción más largo de la televisión mexicana. Diez años que se ha vuelto parte de la cultura popular de muchísimas personas. Y pues ya siente los años encima, ¿no? Un poquito, también, ya. Estoy muy contento desde el primer día que me uní a la serie. Me uní con mucho orgullo, con mucha emoción de formar parte de esta familia. Lo más importante es la historia que se cuenta y el desarrollo de los personajes. Acompañar a un personaje en ocho temporadas, en diez años de crecimiento. Son tres años que no grabábamos y bueno, ahí reencuentro con gente de antes y mucha gente nueva que se une a la familia del Señor de los Cierros. A mí al principio me tenían que envejecer y ahora me tienen que rejuvenecer. Lo que he visto es una evolución en todos los sentidos. Una evolución actoral, incluso Rafa desde que empieza hasta ahora. Ha habido un proceso impresionante. Entrar otra vez en los zapatos, en la piel de Aurelio Casillas, pues es maravilloso. Y me siento pues muy agradecido, muy halagado. Esta casa la hemos usado desde la primera temporada, antes de que yo incluso entrara en la serie. Pero también aquí fue donde hicimos el pelorio de mi papá. El último dios, Aurelio Casillas. ¡El Señor de los Cielos! Dicen que uno siempre cuando quiere paz regresa a donde empezó, a casa.